Vamos a cantar este precioso alabanza, la Santa Trinidad, Gloria a Jesús, Aleluya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te adoro, te adoro, te adoro. Te adoro, te adoro. Te adoro, te adoro. 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 Amén. 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 No daré mi amor a nadie más que a Dios No daré mi amor a nadie más que a Dios No daré mi amor a nadie más que a Dios No daré mi amor a nadie más que a Dios No daré mi amor a nadie más que a Dios No daré mi amor No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más No daré mi amor Si tuvieras fe Paciencia y violencia el Señor cantará Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia y violencia el Señor cantará Mira que escuches aquí Viva que escuches aquí Viva que escuches aquí Paciencia y violencia el Señor cantará En el principio En el principio El espíritu del sol Se movía Se movía En el principio 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 Envía tu poder, envía tu poder, Señor Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder, Señor Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder, Señor Aumentame la fe, aumentame la fe, aumentame la fe, aumentame la fe, Señor Aumentame la fe, aumentame la fe, aumentame la fe, Señor Aleluya, gloria a Dios 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 Y el me da de su poder Se mueve la mano de Dios En su palabra limita Todo es posible Y puede creer Se mueve la mano de Dios En su palabra limita Todo es posible Y puede creer Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve con poder Y hay poder Hay poder Hay poder Y hay poder Hay poder Hay que caminar Con el agua Hay que caminar Con el agua Está en el lugar Está en el lugar Está en el lugar Siéntelo, 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 siéntelo A tu voz de gloria, a tu voz de gloria A tu voz de gloria, a tu voz de gloria Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios ¡Gracias! 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 Así es, así es, así es, así es, así es Así es, así es ¡Gracias! 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 Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, mi amado rey Yo solo sé que yo soy tu hija